Sopa seca, la peruanita express, ingredientes 350 gramos de pollo troceado, 200 gramos de tallarín, 2 cucharadas de perejil picado, 2 cucharadas de ajo triturado, 1 cebolla picada, 1 zanahoria rallada, 6 cucharadas de albahaca licuada, 4 cucharadas de ají panca licuado, pimienta, sal, comino al gusto, aceite al gusto. Voy a echar los fideos en agua por unos 10 a 15 minutos, luego los colamos y reservamos. Luego en otra olla calentamos el aceite. Una vez caliente el aceite, sofreímos el pollo o sino también gallina, puede ser también gallina. Una vez sellado el pollo, lo retiramos. Con el mismo aceite, sofreímos la cebolla, mezclamos, agregamos el ajo, mezclamos un poquito y de ahí agregamos el ajo de panca. Cocinamos este un poco y luego agregamos los condimentos que es el comino, la sal, la pimienta. Mezclamos, dejamos cocinar un poquito más. Luego agrego la albahaca. Mezclo y dejo cocinar unos 2 minutitos, 3 minutitos. Luego agrego la salada rallada, este jir picado, mezclo y también añado el pollo o sino gallina. Si desean también pueden añadir una cucharadita de azúcar. Añadí, mezclo, añado agua hasta que cubra el pollo y dejo cocinar unos 20 a 15 minutos. Si fuera gallina, unos 30 minutos más. De ahí mezclo una vez cocido el pollo, mezclo el tallarín y dejo reposar para que este tome su colorcito. Y acá está. Servir con su carapulcra. Hola amigos de YouTube de Salajil, ahora voy a probar, acá está mi sopa seca. Bueno, antes de ir de sopa seca. Mira, aquí está la sopa seca. Que se acompaña con la carapulcra. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video, bien sencillo. Si desean pueden añadir en vez de pollo a la sopa seca. Porque la receta en sí es con gallina. Pero la gallina no me gusta mucho porque aparte se demora mucho en cocinar. Y preferí usar pollo. Ya bueno, si ustedes desean pueden agregarle gallina. Solamente que se demora unos 30 minutos más de que cocinar. Más en cocinar que el pollo. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Conmigo se te hace la próxima y chao.